¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde las afueras del Banco Santander, ubicado aquí en el ingreso a lo que viene siendo Boca de Tomates. En este lugar, pues bueno, se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento acerca de un robo, un robo que se registró en agravio de un cliente bancario, de acuerdo a lo que comentan, de manera preliminar, pues bueno, momentos antes el hombre habría sacado la cantidad de 120 mil pesos, 120 mil pesos del Banco Banorte, ubicado también a escasos metros de aquí, esto es sobre el ingreso también aquí a Puerto Vallarta, ahí en la plaza que se encuentra en el crucero de las juntas, perdón, la persona se dirigió posteriormente a esta plaza, la plaza que se encuentra al ingreso de aquí de Puerto Vallarta, a bordo de su vehículo Toyota Yaris, ingresó a Santander a realizar algunos pagos, sin embargo, pues bueno, al salir se dio cuenta que fue cristaleado su vehículo. Ahí del interior, pues bueno, se robaron una bolsa, la bolsa en donde traía los 120 mil pesos que acababa de retirar el hombre, quien trabaja para una constructora, pues bueno, inmediatamente pidió la intervención de las autoridades municipales quienes llegaron a este lugar, han iniciado el informe policial homologado debido a que así lo ordenó el agente del Ministerio Público, pero además ha pedido la presencia del personal de la Policía Investigadora a manera de continuar con las investigaciones al respecto. En este sitio, tal como lo tiene usted a la vista, hay cámaras de seguridad, pero también hay personal de seguridad privada, el vehículo se quedó en las afueras del banco, justo donde se encuentran estas cámaras y en base a ello, pues el personal investigador continuará con las averiguaciones al respecto. Es el robo, el robo a un cliente bancario, en esta ocasión no hubo armas de fuego de por medio, sin embargo, pues bueno, le cristalearon.